El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, entregó recursos económicos con un monto superior a los 9 millones de pesos de los programas de empleo temporal y para la seguridad alimentaria PESA, beneficiando a más de 25 comunidades del municipio de Acapulco. 8 millones más lo de empleo, estamos entregando casi 9 millones y medio de pesos en este evento. Es muy importante que ustedes lo registren, agradezco mucho la presencia del delegado Zagarpa, muchas gracias, médico Mateo Aguirre y por supuesto también Alicia Zamora por su participación. Transmitan por favor un saludo a todas las familias, de parte de mi esposa y de parte también de todo el gobierno del estado, díganles, manda un saludo el gobernador, que les desea que la Navidad sea muy bonita con la familia, péguense a la familia, busquen a la familia. La secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalba, explicó que el programa de empleo temporal es una ayuda a las familias de bajos recursos económicos. El propósito de este programa es el beneficio directo a las familias que por circunstancias distintas han visto disminuidos sus ingresos. Esta es la respuesta del gobierno de Héctor Astudillo. El secretario de Desarrollo Rural, Juan José Castro Justo, dijo que la administración estatal El Campo es una prioridad y se están bajando recursos para elevar la producción y beneficiar a las familias. Su gobierno, señor gobernador, con este programa tiene inversión en 25 localidades del municipio y el presidente Peña Nieto, su gobierno con este programa también tiene trabajo en 25 localidades del municipio de Acapulco. En nombre de los beneficiados habló Paola Araujo, quien agradeció el apoyo recibido. Nosotros llevamos cuatro años siendo beneficiarias del programa PESA, ya que es un programa que nos ha ayudado en nuestra vida económica, social y moral. Porque gracias a Dios hemos superado, hemos salido adelante, tenemos las herramientas con las que podemos trabajar, darle una buena educación a nuestros hijos y la comunidad de Oaxaquillas y las demás comunidades están agradecidas. Hugo Sandoval Alcaraz, Radio y Televisión de Guerrero.